Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué se siente caminar por la alfombra roja o ya estás muy acostumbrado, ya transitaste varias alfombras rojas? Transité algunas. Esta fue media rápida, porque llegué un poco tarde. Fue así, fotos y entré. De todos modos, se corre el rumor de que llegar después de Cerati es muy difícil, es muy duro porque todo el mundo lo desea. Puedes decir que yo siempre llego... No, llego último. No, pero no sé qué habrá sido más temprano la alfombra roja. Viste que es como la... No es la alfombra roja. Es la alfombra roja con una cantidad de gente alrededor. De eso se trata. Fue bastante rápida en este caso. Supongo que en los premios MTV esa alfombra roja tiene otra también significación. Claro, en esta oportunidad tenemos tres alfombras rojas. Una acá en Buenos Aires, tenemos la alfombra roja de Bogotá y también tenemos la alfombra roja del DF y luego viene la de Los Ángeles. Estás invitado a todas desde ya. Sí, por ahí pueden tirar una sola, ¿no? Sí, pasa que revisamos, chequeamos los gastos y eran demasiados. No, no les alcanza. No, no, este año es con la crisis, ¿viste? La lengua roja tendría que ser y caminar sobre lengua. Esa es muy buena. Bueno, anotemos esta idea porque puede ser muy buena. Es muy inflable. Lo que pasa es que te imaginas lo que es el que camina, ¿no? Pero por lo menos de diseño podemos hacer algo finito. Hablando de, por ejemplo, caminar en estas alfombras rojas, ¿ya el look te interesa o vas en realidad con el look casual del día? No, siempre depende. Depende de lo que uno vaya a hacer en el día o imagine que va a hacer en el día. Siempre uno piensa que, yo siempre pienso que me voy a ponerme en un momento y decido en esa situación pensando en lo que va a ocurrir, por ejemplo, si voy a hacer gimnasia. Como por ejemplo, hoy te levantaste y dijiste, a ver, ¿qué tengo hoy? Bueno, salgo a comer en un rato, tengo que ir a hacer un par de cosas, ay, a la noche tengo la fiesta. Bueno, me armo este vestuario. No, no, la verdad hoy fue levantarse, almorzar y luego ir a ensayar, pero teniendo en cuenta de que iba a venir a los MTV a esta fiesta, lo cual ya me vestí con esa idea. Y por último, ¿qué te significan los premios MTV 2009? En este caso yo no estoy nominado, lo cual también estuve en gran parte de vacaciones. ¿Estás pensando que, bueno, Fuerza Natural acaba de salir? ¿Lo estás programando ya para el año que viene? ¿Estás nominando, estás pensando en qué nominaciones podrías obtener? No, todavía no, pero imagino que como pasa para el concurso siguiente, que puede ocurrir eso, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias, podés seguir disfrutando de la fiesta de los premios MTV 2009. Muchas gracias. Chau.